Mis amigos, les voy a platicar la historia de Santiago Reyes Quesada, ladrón y redento, asesino despiadado. Se distinguió de otros criminales famosos por su audacia y habilidad para escapar de todas las cárceles donde cayó. Su carrera delictiva fue muy larga. El AMPA lo cobijó con el nombre del Capitán Fantasma y se convirtió en leyenda. Y aunque no contaba con mucha imaginación para cometer sus fechorías, Santiago era temerario a la hora de planear sus fugas carcelarias. Pero vamos a recordar sus inicios. Corría el año de 1939, cuando la vida de este personaje ya estaba marcada por la senda del mal. Tenía tan solo 16 años de edad, cuando ya era cliente asiduo a los antros de vicio de la calle del órgano. Y comenzó a relacionarse con suripantas y con gente de muy bajo perfil que lo introdujeron al terrible mundo de las drogas. Comenzó su actividad damponil, desfalejando autos. Luego asaltó comercios y casas. No había reja que lo detuviera. Fue un huésped constante en correccionales y en el mismo Palacio Negro de Lecumberri, de donde escapó varias veces. Una vez, en 1945, Santiago entró a robar en un negocio en Morelia, era una farmacia, y mató a tiros a la propietaria. Luego escapó hacia Jalisco, donde fue detenido. Ofreció dinero a tres custodios y no solamente lo dejaron libre, sino que se fueron con él. Y después de dar varios golpes en esa banda delictiva, los cómplices se separaron y Santiago regresó a la Ciudad de México. Compró tres uniformes de capitán del ejército y hasta mandó a hacer unas placas con el escudo de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sus barras relucientes y toda la cosa. También adquirió una credencial falsa para las emergencias, para lo que se ofreciera. Ensayó el paso marcial de los militares, la frialdad en la mirada, el porte distinguido, la voz firme. Y se lanzó a la calle a conquistar mujeres y a engañar gendarmes. En aquella época, Santiago ya era conocido como el capitán. Se aparecía sorpresivamente a los policías y les ordenaba vigilar supuestas casas de funcionarios. El uniforme y su porte convencían. Se dijo que por esas fugaces apariciones fue que le agregaron el mote de lo de fantasma. Pero otra versión señala que eso fue a raíz de sus fugas fantásticas. Ya nadie dudaba que este capitán era en verdad un fantasma. Y su fama cobró fuerza. Luego formó una banda que sembró confusión y desconcierto entre civiles y furia entre militares porque los desprestigiaba. Los periódicos publicaban sus golpes y los jefes policíacos se morían de coraje. En la década de los cincuentas se aceleró su actividad delictiva. Era tanta la fama del capitán fantasma y las ganas que le traían los policías que todo crimen freo y escandaloso se lo achacaban. Pero él era cínico y soberbio. Aceptó ser culpable de 17 asesinatos y entre bromas y verdades confesó que los autos los vendía a agentes del servicio secreto quienes le pagaban hasta tres mil pesos por último modelo. En 1971, después de tantas recapturas y escapes, el capitán fantasma entró a la penitenciaría de Puebla. Se enfermó de todo. Y diez años después, su estado de salud empeoró. Fue llevado al hospital y huyó de la cama donde estaba descolgándose de un muro con una cuerda que le vendió en veinte mil pesos el policía que lo vigilaba, pero la cuerda no alcanzó a llegar al suelo. Le faltaron tres metros. El policía corrupto había tirado al capitán cuando se balanceaba en la soga. Se fracturó las piernas y con sus casi sesenta años se arrastró como pudo hasta un basurero. Se escondió entre la inmundicia y perdió conocimiento. Luego lo encontraron y fue llevado otra vez al hospital. El capitán fantasma reingresó a la penitenciaría poblana en febrero de 1982 y a los pocos días murió. Más de cuarenta años había militado en las filas de la delincuencia. Poco quedaba de aquel hábil ampón, que fuera visto en lujosos automóviles por la ciudad, acompañado de exuberantes rubias y protegido por mujeres de la vida galante. Santiago Reyes Quesada tuvo una vida turbulenta, siempre burlando a la policía y al filo de la muerte. Y hasta aquí esta historia. Si este video les ha gustado, mis amigos, pueden compartirlo y suscribirse a mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!